Habrá varios tipos de conocimiento, pero el conocimiento médico-científico, que me imagino que es el que nos atañe, es el adquirir información a través de lo que es, para nosotros, lo que es el estudio, lo que es la propia experiencia, a través de la práctica o a través de la observación, y también de lo que es la reflexión y el razonamiento. Para nosotros el conocimiento es fundamental porque con el conocimiento llegamos a la verdad de las cosas. Y, claro, ¿qué trascendencia tiene llegar a la verdad de las cosas en nuestra práctica? Bueno, en primer lugar, es el ser, el tener un criterio independiente. Otro aspecto, y quizá también muy importante, es para la práctica diaria. El tener, a través del conocimiento, llegar a la verdad de las cosas, para la práctica diaria es muy importante, para saber lo que es excelente o bueno, distinguirlo de lo que es regular o de lo que es seguro, de lo que es incierto o de las medias verdades. Y luego también es muy importante, yo creo que, y aquí esta parte es fundamental, es para el progreso, para el progreso, para la investigación, porque para eso nosotros nos tenemos que basar en las verdades ya consolidadas y también en nuestra propia verdad, o sea, en lo que estamos trabajando, en lo que estamos investigando, en lo que creemos que estamos innovando, que eso que estamos haciendo, que estamos aportando, que sea verdad. Y esto es fundamental también para lo que es para los pacientes, el progreso, nuestra innovación, para ellos es una esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!